Quiereme un poquito No necesito que me quieras Quiereme un poquito Para que pueda contener mi llanto Quiereme un poquito Mira que te lo suplico Ya verás que con el tiempo Me querrás poco a poquito Tú me dirás Yo te diré, yo te diré Quiereme como te quiero Yo te diré Tú me dirás, tú me dirás Que por ti de amor me muero Quiereme un poquito No perdamos más el tiempo Que la vida es un segundo Y pasamos como el viento Tú me dirás, yo te diré Quiereme como te quiero Quiereme como te quiero Yo te diré Tú me dirás, tú me dirás Que por ti de amor me muero Quiereme un poquito Quiereme un poquito No perdamos más el tiempo Que la vida es un segundo Y pasamos como el viento Quiereme un poquito Quiereme un poquito Quiereme un poquito Gracias por ver el video